me parece que hay un sector del kirchnerismo, cristinismo que ve y escucha lo que quiere ver y lo que quiere escuchar ¿por qué digo esto? porque ayer ya si faltaba alguna muestra, acto ayer, estoy hablando lunes arrancando la semana, acto de Cristina al lado de Sergio Massa, el candidato que tiene hoy Unión por la Patria y ahí mismo cuenta cómo fue el armado de cierre de lista frenético y cómo fue que se decidió que haya una fórmula única, ella dijo, yo quería una fórmula única, y da a entender, pero parece que algunos necesitan que sea muchísimo más explícito, que el candidato único tenía que ser Sergio Tomás Massa dice, si quieren paso como quería el sector de Alberto, les ponemos Aguado de Pedro, y Massa no iba a ir si no era candidato único más allá de que hay una interna con Juan Grabois de la que no mucho se está hablando ¿Por qué digo esto? Porque sigo viendo en redes sociales a sectores kirchneristas cristinistas que dicen ojo, no, Cristina no dijo que apoya a Massa, yo no lo voy a votar bueno, muchachos, mi recomendación humilde para todo aquel peronista aquella peronista es que si le gusta a Cristina, el candidato de Cristina es Sergio Massa no es otro y si no les gusta a Sergio Massa entonces ya no les gusta a Cristina y quizás va siendo momento de aceptarlo de entender que, bueno la jefa ahora está en otra sintonía política porque fue muy clara y ya pidió comprensión de textos hace un poco más de un mes porque no le entendían que no iba a ser candidata porque ella siente que le van a judicializar alguna posible candidatura fue muy clarita en esto pero bueno todavía se sigue viendo gente que no entiende que Cristina hoy es Massa Cristina hoy es Massa hay que decirlo así de claro necesitan que lo diga Cristina compañeros compañeras Cristina hoy es Massa es el candidato de Cristina tiene en su boleta Aguado de Pedro tiene en su boleta Máximo Kirchner en provincia de Buenos Aires la cámpora está en la boleta de Sergio Tomás Massa Agustín Rossi como fórmula presidencial de Unión por la Patria lo van a aceptar o no bueno eso ya es para charlar con el psicólogo gracias